muy buenas a todos gente cómo están cómo andan estamos aquí en calla go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura nos encontramos pescando en una nueva travesía estamos junto a liceo acá adelante estamos arriba bueno encontramos encontramos una entradita de agua muy linda saliendo un poco de la corriente principal del río donde estamos la verdad que es bastante agitado encontramos el río esta vez y bueno queremos hacer un vídeo especial mostrándole por primera vez nuestro popper de caje lures el color junior tienen 9 centímetros trabaja con triples ahí lo pueden ver y vamos a mostrarle las dos formas de trabajarlo al popper en esta entradita de agua ojalá podamos tener alguna captura acá en vivo pero si no queremos mostrarle un poquito cómo trabaja este popper tiene dos tipos de acción una es la común la de popear y popiando lo y si no lo podemos recoger a una velocidad media y trabaja como un paseante subsuperficie prácticamente en la superficie trabaja haciendo este movimiento de nado así que nada queremos mostrarles queremos presentárselos y dejárselos en este vídeo para que ustedes puedan ver cómo cómo está trabajando y cómo está esté activando las taruchas ojalá vamos a tener una captura y si no igual vamos a mostrar un poquito la acción de este popper bueno acá él iba a estar haciendo el testeo así podemos mostrarle y compartirles acá tenemos el popper el carl júnior el caje caje lures o kayak o blures tiene tiene rattling ahí si lo escuchan también tiene rattling así que ese es un dato interesante tener a tener en cuenta a la hora de elegir estos señuelos así que nada ahí el diseo lo va a ir probando primero va a ser la acción de popper y después va a estar haciendo la opción de paseante lo trae recogiendo y trabaja muy bien ahí se ve clarito como trabajan como popper hace ahí uno lo puede trabajar como quiera no haciendo un movimiento muy brusco hace un ruido interesante haciendo una algún tiro el movimiento más útil puede hacer un tiro perfecto liceo en teoría si hay una taranga y tendría que atacar la superficie ahí está copiando la idea siempre trabajar con un copper a la hora de buscar las tararillas es molestarlas inquietarlas para que ellos puedan defender su territorio su nido y salgan atacados y ahora el liceo va a ser una recogida simplemente sin popiar y vamos a ver cómo trabaja como un paseante tiene las dos opciones miren la superficie como viene zigzagueando por arriba miren el nado que tiene imponente imponente lo ven un paciente ahí se ve clarito muy buenas las opciones no liceo miren como abre agua parece una víbora prácticamente imponente el nado que tiene tiene las dos opciones en un mismo señuelo muy versátil el popper calder junio de cajelures así que está la opción ahí se lo dejamos se los queríamos mostrar haciendo algunas pruebas y bueno ojalá tengamos alguna captura en el día de hoy para poder poder mostrarles y poder terminar premiándose ese señuelo está muy lindo vienen cinco colores ustedes lo pueden ver ahí en la descripción o en la página así que vamos arriba gente vamos arriba